Me emborraché horrible y terminé vomitando en una bolsa la cual sostenía el primo de la cumpleañera el cual me estaba gileando, jajaja y era como que, oye, qué bonita eres y yo, gracias A veces es que te la agarras y te queda un tomate ¡Ahhh! ¡Mierda! Y dice, jajaja, posata, te adoro Yo te quiero como a mí, además, chicos Que, ah, pues cómo te va, va a estar vomitándote la bolsa y estás, qué bonita, te ves cuando vomitas Yo tenía un amigo que se casó, pues, con su novia y cuando era novio me dijo Ya esa mujer es para mí, porque una vez yo la estaba besando y eructé ¡Ahhh! ¡Qué asco! Y ya, normal Y no dijo nada Y ya cuando superas esa barrera yo me imagino, si no te dejan ahí, ya es amor O sea, pero sí me han gileado en situaciones así, media raras que era como que, yo soy comediante, pues Entonces yo no voy a quedarme callada cuando veo un chiste Y el huevón estaba como que Este, ay, qué hermosa eres Me encantan tus ojos Y yo tenía carnosidad, pues Entonces yo le digo, ¿qué? Y me dice, es que tus ojos son hermosos Y yo, pero tengo carnosidad Y me dice, es que cuando te veo los ojos siento que que puedo ver a través de ellos Y yo ¿Qué? ¿Ves mi nuca? Y yo Así, no te jode la carnosidad porque a mí me jode, pues mirá Y me decía, no Es que es que me encantas me encanta Y ya no sabía qué decirme porque estaba que qué bonita que tus ojos que tus labios que lo vi Y yo todo lo cagaba todo lo cagaba hasta que agarré y me dijo me encanta tu temperatura Eres una terma Me encanta porque contigo me puedo bañar con aguita caliente Eres una termasole ¡Sole! ¡Habla pesole! ¡Cállate! ¿Y ahí? ¿Qué pasó? Y la cosa es que cuando me dice me encanta tu temperatura ahí me cagó ¿Qué le respondo? Y yo estaba como que ¿Cómo? ¿Cómo mi temperatura? Y me dijo lo que pasa es que yo estoy así como que en un 37 y medio y tú estás en 37 y yo ¿Qué? ¿Estás con fiebre? 37 y medio fiebre Sí, te lo juro y yo 37 y medio fiebre Sí, ya es calentura calentura ¡Ah! Te dijo que estaba caliente ¡Claro! No me había dado cuenta me había dado cuenta ahorita ¡Oye! ¡Llámame! Ya debe estar pero a menos se debe haber muerto seguro ya Ya no, Norgatoy frío Estoy trabajando en Game of Thrones ya Bueno, entonces te dijo eso de la temperatura y yo le dije ¿Cómo que en 37 y medio? Y me comencé a reír pues ya no me quedó contigo no se puede hablar Usó todas sus cartas Pecholo Me habló huevadas Es que sí también puede decir No, pero sí te dijo ¡Me gustas! ¡Me encantas! ¡No sé qué más decirte! Sí, sí Pero ya me había Ah, la primera fue Me encanta cómo hueles y yo Oye, estamos de boleto He fumado y chupado toda la noche No me cambio el calzón hace dos días Y sudo pucho ¡Sudo pucho! Huelo a cigarro a pichi y alcohol Y tú estás diciendo que huelo rico Me encanta Hueles a pollo Piers Me encanta Me vas a acordar de una escabechera que yo conocí Una escabechera borracha ¡Uf! De una peña de tebreña Así olía ella a escabeche y a pucho ¡Qué rico! Ya, bueno Quedó en nada la hueva, ¿no? Igual caché Obvio, acá Toby, mira lo que nos han traído Uno muñeco Uno muñequito Tiene sus armas, brother Siento que hay preferencia Es el del sonido Siento que hay preferencia Es que la gente no sabe qué es lo que te gusta, Toby No, es que también Toby no tenía dibujitos para poner Ahí está Yo no tenía mi dibujito Ah, claro Ya está Pensando en la escenografía Ahí está En la escenografía y en Norca ¿Y Toby? Se joda Ahorita el barren lo armo para Pero me están recordando a mi padre todo Basta Ay, basta ya ¿Ha sido tu sesión o no? No, no, no He dejado de ir al psicólogo Con razón Es que ya pasó de moda Ahora el psiquiatra es la voz Pastilla o no pastilla Estoy seguro que lo mío es clínico Es mi nueva esperanza Cuéntanos, Toby ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No he hecho nada, creo Te he dicho que vivas, Toby para que puedas contar cosas acá Te he dicho que vivas O sea, hice muchas cosas en el mundo virtual, ¿no? Estuve construyendo mi casa en una en un pequeño apocalipsis zombie ahí que estoy jugando Ok Espérate La gente no sabe, ¿ya? Porque no lo ha visto jugar Ya, pero yo he ido yo he ido a su casa y yo lo he visto jugar al costado Y me dijo Mira, Norca Esta es mi casa Y fuimos Y te juro Te lo juro Pobre mi casa No, no, no Un pobre tiene una casa Era Esa huevada Era una mesa Una mesa que tenía dos costales y una caja encima que estaba al aire libre Y tenía como que una manta encima como que un toldo tipo sombrilla con dos palos a cada lado Y nada más Por rincón Se comienza por Se comienza de abajo Has jugado ese juego años, Toby Tienes años Pero este nuevo servidor Haz tu casa Por favor No puedes ser precario también ahí Lo siento, lo siento Bueno, eso hice el fin de semana Bueno, yo he dado clase el fin de semana He dado clase el domingo Ya mis alumnos ya están casi casi ya este 6 de mayo va a ser su muestra presencial pues van a hacer su show Y nos estábamos acordando que a mi cumpleaños fue un amigo de ellos que era ciego Él también hace comedia Es un chico que pues es invidente y también hace comedia Y le digo Ah, maña no sabía que hacía comedia Me dice Sí, sí Le caíste bien Le caes muy bien Le canta completa Le canta nada en serio y todo de todos los programas de todos los comediantes Le digo Ah, maña qué bacán Me dice Sí Se sintió un poco incómodo porque todo el mundo lo abrumaba y es verdad cuando él llegó entró y todo el mundo se dio cuenta que era invidente que era ciego y automáticamente un tipo que había estado peleándose con una de mis amigas por el asiento que no, que este es mi asiento que no sé cuánto vio al ciego y se paró al toque como que no, siéntalo acá siéntalo acá que no sé qué y el chico estaba como que no, gracias no, que siente, no siente hasta que el ciego dijo vamos a ponerle un nombre al ciego ya este Luis Luis el ciego Luis el ciego hasta que Luis el ciego no, hasta que Luis viene el ciego Luis Diego el ciego ah, el Diego Diego se llama creo, ¿no? ay pero rima ya Diego el ciego en lugar de Diego ah ah, la P Diego bueno, el Diego va y se sienta pues no me dice ya puta madre como joden voy a sentarme voy a sentarme voy a sentarme ¿de dónde es el ciego? voy a sentarme así dijo voy ay carajo como joden voy a sentarme así dijo ¿de dónde es el ciego? así dijo entonces dijo ya voy a sentarme se sentó cállate se sentó ya se sentó entonces como que yo seguía era mi fiesta y estaba bailando por todos lados entonces este chico tiene una una aplicación en su celular que supongo que es para invidentes que la cámara apunta y el celular le cuenta todo lo que está viendo ok y le dice pues acá hay un pelado así acá hay público o sea increíble la inteligencia es increíble súper descriptiva entonces sí, sí sí, no y entonces tú veías el chico en toda la fiesta que estaba como que así tipo Saiyajin güey donde tenía su huevada ya así entonces llegó un momento en que él está así y me está apuntando a mí y a mi amiga que estamos bailando y él no Toby ¿te imaginas? qué asco no Toby cállate esa mayoría de edad no te imagines digo ya bueno y la cosa es que parece que el celular pues le chimea ¿no? le dice hay una gorda hay una gorda bailando hay una gorda bailando que está bailando sola y la cosa es que él se para y cuando hace la demanda de pararse a todos otra vez no, que se para que se para el Diego que se para el Diego que no sé qué y puta que que lo querían parar que ayudarlo que no sé que ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? y él está yo quiero bailar o sea, igual entiendo la preocupación porque el resto no sabe que es ciego y va y le mete un culazo como me metieron a mí no, no, no pero es que es evidentemente evidentemente ciego que va con cartel tiene no, no, tiene llegó estrellándose con la puerta no, Toby o de verdad te mira con los ojos blancos y espera es que no tenía el marrón y qué tal si se cruza con un Toby que no ve los ojos cuando camina porque yo no yo no miro a los ojos a la gente cuando paso por la discoteca no voy a seguir entonces es muy fácil que bailando te tropieces con él por eso creo yo que es la preocupación no sé la gente estaba súper preocupada un hula hula debería tener para evitar el perímetro eso es lógica no es broma yo digo que para la calle no lo entiendo hay más más tiempo de ver pero en una discoteca oscura donde la gente está ebria pero ya está oscura ya por ahí o sea no por él o sea por los demás los demás no lo van a ver no van a saber si es ciego ya pero era exagerado era muy exagerado ¿para qué traiga al ciego? Toby no no mi cumpleaños es inclusivo ok la cosa es que este pasa el rato así ¿no? y yo estoy bailando y ya mi amigo mi alumno se había ido al que había ido ha llegado con el Diego y yo estoy bailando así en eso volteo y veo al Diego con los ojos así abiertazos todo blanco ¿no? abiertazos con una cara de susto la de Merlina y caminaba y caminaba para adelante todo asustado como que así y atrás venía la mesera agarrándolo de los hombros y le decía permiso 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 y en eso me ve y me dice Norca ¿cómo te ve? la mesera me ve la mesera me ve y me dice Norca me hace así ¿no? y yo le digo ¿qué pasó? porque pensé que había pasado algo ¿no? y el chico el Diego viene y me agarra de los hombros y me dice bueno no me miraron o sea ¡ay! y frente a mí me dice corta esta parte Johan y frente a mí me dice ¡ayúdame! mi taxi está afuera y yo ¿qué? y me dice mi taxi está afuera y no encuentro mi mochila y le digo ya espérate lo comienzo a llevar donde están las mochilas pues ¿no? lo comienzo a llevar para ayudarlo digo permiso permiso para que sea más rápido pues ¿no? y cuando llegamos donde las mochilas digo ya ¿qué color es tu mochila? y me dice ¡ay amiga! eso no se pregunta no sé y yo ¡ay perdón! ¡perdón! le digo no pero si las tocas me dice que te perdono bueno pero bueno pero igual tengo que encontrar mi mochila le digo pues si tocan las mochilas ¿sabes la textura? me dijo sí y yo ya y le pongo la pata de la mochila y le comienzo a tocar y la segunda era cuando la toca la siente y dice esta es mía esta es mi mochila y le digo ¿estás seguro? me dice sí le digo ya es negra con crema ¿ok? negra con crema ¿cómo es el negro y el crema? sí sabe supongo espero ya bueno y después me dice por favor es porque yo le dije ya toma tu mochila ya cuídate chao y me di media vuelta porque todavía estoy en medio estoy en medio porque yo al contrario de toda la gente exagerada que quería recontrayudarlo para mí era eres una persona más fíjate que haces y justo afuera habían algunos de sus amigos que cuando yo lo he sacado o sea yo he salido con él rápido por su taxi ellos pensaban que yo pues estaba sacándolo porque algo había pasado ganó ganó el chido lo voy a hacer ver te voy a voltear tu ojo por ahí que está el el marrón está por el otro lado ay no mira nadie se rió qué feo horrible entonces deja de reírte pues de verdad es que uno no sabe cómo comportarse frente a gente que tiene pues algo diferente muy bien pero todo el mundo o sea él levantaba la mano y todos qué quieres qué quieres qué pasa ¿entiendes? era como que ya era era demasiado creo yo no sé se debe haber sentido yo creo que en un parque nadie se hubiera puesto tan tenso yo creo que todo es como tener un bebé en un lugar lleno de vidrio o sea puede pasar algo malo si no estamos todos atentos esa es la sensación sobre todo si el bebé no ve claro claro entonces porque si él hubiera estado no sé pues en el malecón es ya pues tranqui al ritmo pero es como ¿sabes qué es lo peor? que mi amigo mi alumno no llegaba y al rato me dice manda un mensaje ya estoy en la cola pero la puerta estaba abierta no había cola entonces le digo pero si no hay cola me dice no si estoy acá en alguna colaza y yo ¿y dónde estás? afuera en la cola y yo pero estoy afuera parada y no hay nadie y el único que estaba era el Diego con su bastón y su mochila y yo pensé que estaba vendiendo cosas así entonces te juro que yo solamente he salido está acá el vendedor de pulceras está un guairurero acá debe miel de abeja por favor bienvenidos bienvenidos amigos completísimos bienvenidos una vez más acomplétalo porque ya estamos aquí ya estamos aquí y ¿dónde más estamos? en tu corazón bebé en tu corazón bebé un, dos, tres va ¿qué? escuché que cantó ahí no, la sigue escuchando no, te reproduzco no, ¿qué? ah, no se aguantó no se aguantó ¡es la verga! ¡no! ¡es la verga! ¡es la verga! ¡no, Dios mío! ¡es loca! increíble bueno, muy bien muy bien lo hicieron genial muy bien muchas gracias ahora sí, gracias de verdad por esos aplausos ¿listo? listo, ya está listo la intro mucha gente participó en el tema del día de hoy ya no se ríen ya de sus viejas de sus viejas anécdotas que le daban risa ahora la premisa de hoy es ahora me río pero me cagué de miedo cuando pasó una vez y ustedes nos han escrito muchas historias y nosotros vamos a leerlas y vamos a destruirlas y vamos a hacer miércoles sus historias porque esto es ¡compruevelo! hola Toby ahora me río pero morí de miedo cuando pasó te cuento una vez estaba con la que ahora es mi novia y madre de mi hijo aprovechando nuestra calentura sexual de los primeros meses de relación aprovechamos que teníamos la casa sola echamos pasión al sin respeto y de la nada escuchamos que abre la puerta puta madre era mi suegro inmediatamente corrí hacia el comedor donde justo estaba prendida la TV dando un partido de la selección yo estaba con polo y sin nada en la parte de abajo tapándome con mi casaca y a mi suegro se le ocurre ponerse a ver el partido conmigo por unos minutos ahí con los huevos al aire ¿qué? obviamente obviamente se dio cuenta pero en fin apechugamos esa tarde y la castigaron a mi flaquita y no la dejaron salir saludo Toby y Yajiro ve bloqueame ese huevón ya Johan eso no sale graciosito te crees pero escúchame ¿por qué el suegro se quedó ahí? estaba en bolas era su casa ya pero un ratito nomás déjame ponerme el calzón loco ¿no? un ratito es que es tu casa y tú no vas a estar cogiendo ahí el llegó uy el partido uy tú ya pero ¿qué haces? si es tu casa qué bueno que mis sillones son de cuero carajo es tu casa aunque se queda aunque se queda marcado es tu casa y ese hombre es el novio de tu hija así y está en huevos en tu sala claro calato yo también lo voto que me voy a sentar a ver no o por último le digo ya te vi anda párate y anda no 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 sales así ahorita a la calle así fuera pero ¿por qué? fuera fuera si tú hubieras sido contigo no estoy hablando tengo que hablar con mi hija fuera y fuera claro claro es verdad pero bueno si hubieras sido tú ya señor pero me voy pensé yo que chichero voy a estar rogando también casado o sea tú eres un hombre estriado si estaba con casaca si estaba con casaca o sea yo dejo que me bote lárgate de mi casa le digo si señor tienes razón me voy me voy me voy ya si se achora ya pero me estoy yendo me está robando me levanto la casaca ahora me río pero me morí de miedo cuando sufrí mis primeras turbulencias en un avión en el trayecto de Brasil a España miraba por la ventanilla el mar y veo como estamos en medio de unas nubes grises y se veía como rayos dentro y empiezan unas turbulencias feísimas se sentía como en una montaña rusa las luces se apagaban y solo estaban encendidas las de emergencia la gente gritaba y se cayeron las mascarillas de emergencia a la mierda yo ya me cagué yo también estoy cagada yo veo yo me sacaría el cinturón para ir al baño huevón te lo juro si si caer a la mascarilla de emergencia yo sentía que me moría hasta me culpé de subirme a un avión pero ya de eso pasó unos años y ahora cuando recuerdo me río mucho casi muero pero fue divertido no estás loca un saludo desde España dice si así nomás su turbulencia es como que te hace sonreír ¿no? es como que a quien le hace sonreír a la gente a la gente que va en el avión pues de nervios yo estoy así le tienes miedo yo tengo miedo cuando no hay turbulencia imagínate que empieza a sonar las luces y cae no ya estoy toca ¿qué huele? se a cagarse ¿te imaginas? que encima todos se salvan llegan bien y tú te has muerto cagado el único se dio pero fue una turbulencia le dio paro una vez de hecho ya lo conté una vez estaba yéndome a Pucuzana la huevada es que estamos yendo y en el camino se empieza a incendiar la coaster pero no te estoy hablando de que que sale humo y la huevada no atrás del asiento del conductor comenzó a salir llamas ya llamas pero ahí están los motores claro ahí estaba el motor entonces el cobrador abrió la puerta para bajar y para ir bajando todo chévere pues no para esto mi hermana estaba sentada en el asiento del cobrador de la Custer ahí adelantito nomás y nuestras maletas estaban en el pasadizo y un señor desde atrás del último asiento cuando se empezó a incendiar todo y el señor el cobrador dijo vamos a bajar con calma el cobrador de verdad vamos a bajar con calma porque se está recalentando acá y se vio pues las llamas el tipo comenzó a tratar de abrir la ventana de atrás y golpeaba y no se podía entonces agarró y como todo el mundo se había parado para salir el tipo pasó y comenzó empujar a todo el mundo por el pasadizo y pisaba todo así entonces mi hermana se había parado para recoger la maleta y mi hermana estaba así como que tranquila maña si de nada viene y le meten un manazo y mi hermana del cuello contra la ventana así ¿qué haces? y mi hermana estaba ay Dios mío la maleta no pisen porque mi hermana se preocupaba por la maleta que por otras cosas no te das cuenta que es una anilla y el tipo también ahora bajas al último mierda siéntate la candela siéntate la candela tráeme una tusa que voy a ser anticucho mierda una vez en un recreo estábamos jugando al snack down son los noditos ¡carajo! bueno estaban comiendo estaban jugando snack down snack down como de costumbre dice pero esta vez el hijo de puta del hijo del director le metió una doble patada voladora a un chivolo de sexto cabe resaltar que el chivolo era una cagadaza un metro ochenta más o menos mentira mentira eso era repitente claro o sea una cagadaza y es un metro cincuenta un metro sesenta contra un chivolo de sexto claro que sí uno sesenta y yo mido o sea ya que midas así y en sexto en primaria ya eres una cagadaza un metro ochenta es will smith claro will smith claro y hay que sumarle también el peso porque sea gordo en sexto en primaria will smith no jodas si no bueno la cosa es que de la patada casi le quiero a la columna y encima al caer su cabeza rebota con la pared y luego al piso chica y después empieza a convulsionar y después se desmayó no mi pata el hijo del director nos decía ayúdenme por favor llamen a la enfermería y nosotros nos abrimos y le dijimos no sé loco esto es muerto todo bien en ese momento nos cagamos de miedo la cosa es que el chivolo terminó en el hospital a la mierda lo becaron toda la secundaria y le regalaron una computadora jajaja ahora nos cagamos de risa y lo jodemos dice que el chivolo ya aprendió a caminar de nuevo jaja no Tommy tengo casi 23 años hace dos años perdí mi virginidad con el que creía que era el amor de mi vida todo se remonta a esa vez él fue mi primer enamorado de 13 años es ay es 13 años mayor que yo te imaginarás lo experimentado que debe haber sido a comparación mía que ni un beso había dado la primera vez no se olvida y mi primera vez fue muy traumática chicas de comedia esto ahora me río al final se ríe ojalá ojalá yo también quiero reírme por favor ahora me río pero paro en drogas igual me sigue dando miedo lo otro yo tenía la idea de que si lo hacíamos por atrás seguiría siendo virgen por adelante obvio lógico hasta el matrimonio o hasta estar segura de que nos íbamos a casar está además decir que no pasó en fin intentaba relajarme pero en una situación así la verdad no podía todo fue todo fue muy de acuerdo a la ocasión pusimos música y romantizamos el ambiente pero cuando la metió no vi todos mis pecados pasar sentí que me me hacía popó más linda sentí que me cagaba sentí que me hacía popó pero para adentro la hizo cagar para adentro la del bananero sentí que me cagaba para adentro nunca más volví a hacer eso no pude caminar por una semana no pude ir al baño por una semana pero la historia no queda ahí me vengué de todas las que me hizo y digamos que le hice lo mismo le metí mi dedo por el anastasio y aunque quiera ese pelado nunca me va a olvidar dice yo qué habemos más pelados en el mundo no sé dice saludo Trujillo dice oh Dios mío dice en un rave le metimos de todas las bebidas que había en el vaso de mi causa hasta un par de líneas entraron en ese vaso parecía agua sucia esa vaina que rico cabe recalcar perdón mi perdón cabe recalcar dice ya me perdía me perdí en las drogas ya cabe recalcar que ya nos habíamos metido unos puchos desde antes y estábamos en pleno vuelo con Goku el muy pendejo agarró el vaso y se lo zampó de frente mi causa se puso pero durazo Toby balbuceaba y hablaba huevadas todo un macanaki nosotros nosotros nos cagamos de la risa hasta que el conchasumare se desmayó de la nada no se le sentía ni el pulso a mí se me bajó hasta la presión y los efectos del alcohol con esa huevada en el hospital terminamos a las 4 de la mañana dice en el hospital terminamos a las 4 bien hasta las huevas durmiendo en las banquetas con otros 2 amigos más ese día en pleno en plena huevada solo pensé en fugarme por si se moría mi causa conchasumare saludos carlitos no no brother que falta yo felizmente no tengo amistades que se hayan pues metido no da mierda tú has estado así como eso no 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 yo no he estado pero si o sea he visto gente nunca irse a la mierda de tener que ir al hospital pero si de levantarse y decir ah su huevón casi me muero porque normalmente te va sirviendo alguien que también ha conocido la huevada hace un mes y te dice creo que ahí está bien toma entonces tú pruebas y dices uy me pasé y el otro y cuando se levantan ya te empieza a dar miedo y se levantan ah su brother no ya no quiero ya esa huevada eso sí he visto sabes cuándo fue que a mi mes ya fue como que no brother esto sí es malo o sea la coca es mala que yo dije no eso está mal ya yo creí en cedro creí en todas todas las propagandas todo cuando vi misterio te lo juro cuando vi misterio y este el huevón de Pietro se comienza a coquear y comienza a jugar la ruleta y dije a la mierda no sé si actuó tan bien ese huevón o le sale tan bien que a mi me dio miedo y dije ok no nunca probaré esta huevada te curó las drogas misterio me curó me curó las drogas misterio Pietro Civil Pietro Civil Pietro Civil hizo que dejara la coca así se va a llamar esto no mentira pero tú ni siquiera entraste a la coca no nunca entré ¿cómo la dejaste? y no conozco a Pietro pero así fue el sol si te pega no sé te cuidaba no no sé ahora me río pero hace tiempo ah eso que miedo no me acuerdo resulta que mi hermano resulta que mi hermano quería ir a jugar con sus amigos a la vuelta cállate resulta resulta que mi hermano quería ir a jugar con sus amigos a la vuelta de mi casa mi mamá le dijo no y el terco que si que me voy al intentar buscar su colonia hizo caer la imagen de un santo de mi mamá y ella le dijo acomódalo y mi hermano sin hacer caso se fue mientras cruzaba la puerta de mi casa mi mamá dijo ahora mi santito te romperá la pierna por malcriado vas a ver señora ya pues le hubiera pegado antes que yo sentada al costado de mi mamá me maté de risa pero a la media hora tocaron el timbre salí a ver quien era y cuando me asomé era mi hermano con el pantalón roto y con sangre cuando abrí la puerta tenía toda la zapatilla bañada en sangre nos contó que jugando se resbaló y la parte de su canilla dio contra un fierro roto en cemento tenía un hueco muy profundo se veía esa parte blanquita creo que no estamos hablando de lo mismo se veía esa parte blanquita como grasita dentro de la piel y mi mamá le dijo te dije que mi santo te rompería la pata su santo que es sicario usted la salada señora que le pasa es susurero es carancho que santito será te rompe la pierna ese colombiano ese uno de esos extorsionadores yo una vez bueno bastantes veces pero siempre era con mi amigo que es bien piña mi amigo Mauricio que le mando un saludo un día Mauricio llega y estaba de vacaciones porque siempre lo metían a vacaciones útiles entonces en una vez en enero le digo oye Mauricio te tienes que decir me tengo que ir pucha ojalá te rompas el brazo y no vayas porque era natación y le dije ojalá te rompas el brazo y no vayas cállate tengo que ir no sé qué no sé cuánto a los tres días regresó enyesado enyesado y así se quedó todo el verano luego Mauricio no tomes chichelada cuando estés sudando te vas a morir te va a dar un algo no pero sí le dio le dio un paro vino de montar skate vino de montar desde ahí ya nunca más pero vino de montar skate este todo sudado abrió la congeladora sacó la jarra de chicha gloc 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 dejó cerró y de estas y se lo llevaron pues al hospital de la clínica que tenía un paro respiratorio porque por el golpe pues no de frío desde ahí yo digo ok cada vez que me sale algo como que oye Mauricio no lo pienso y digo no 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 digo nada no digo nada y desde ahí no le pasa nada eres tú soy yo soy yo entonces desde ahí tampoco ya no digo nada ya no se hablan de mí mejor no se vean no no igual no lo veo hace tiempo porque crees que es me estoy evitando yo lo haría habla de Mauricio habla de Mauricio habla de porque te vas a romper ahora me cago de risa pero antes me cagaba de miedo yo tenía nueve años y mi hermano siete estábamos en el cuarto jugando a los caballitos entonces él tenía que hacer como caballo y caminar como caballo estábamos así hasta que en un hasta que en un en un montón supongo que en una montada ¿no? o en un momento ah en una montada perdón en un perdón perdón se antoja chica en un en un momento se me ocurrió que debíamos hacer maniobras como los verdaderos jinetes profesionales jajaja la cosa es que estaba mi hermano en cuatro en su respectiva posición de caballo y yo agarrada de la baranda del camarote encima de pie sobre la espalda puta madre Norca y Toby comencé a hacer mis maniobras jinetescas y en eso salto así como acto triunfal salté con todo en toda su espalda concha su madre el huevón se quedó aplastado en el piso y no se movía yo me puse blanca y dije ya lo dejé paralítico mi mamá me va a sacar la mierda estaba asustada y le dije la típica oh no llores no llores jajaja me quería morir y el estúpido que no se movía no gritaba nada al final no pasó nada Norca solo estaba con dolor jajaja pero fue horrible porque tan chiquito y no iba a volver a caminar jamás los amo ¿qué? qué miedo qué miedo cada vez está más loco lo completísimo qué miedo un poquito yo una vez le saqué sangre de la oreja a mi hermana porque la vi estaba echada ella estaba echada y estaba haciendo así y yo la vi de espaldas y pensé que se estaba enrollando su pelo porque le gusta enrollar el pelo y arrancárselo loca la cosa que estaba haciendo así pues no toda echada y yo la veo por atrás y yo para joder voy y le hago en el codo oye ¿qué estás haciendo para que se haga así? pero lo que estaba haciendo era limpiarse la oreja con un hisopo y yo llegué así y cuando se sacó se sacó el hisopo con sangre y así me dijo y puta que en ese momento dije la cagada si sigue sangrando vamos a esperar a ver puto que es así esperando esperando ya no le sangraba solamente fue un piquete al parecer un rasponcito no te sangra más cálmate odio yo a la gente que habla con las manos te juro que la detesto hasta ahora no pero yo voy por joderla ella también por joder pues por joder a Lucía logran joder entonces cuando ya joden lo peor es que te joden o sea te golpean y oye ¿qué estás? oye huevón cálmate oye ya oye que lloró y te pegan de nuevo y te pegan oye pero no me jodan oye vas a llorar vas a llorar vas a llorar si vas a llorar mamá yo te decía porque siempre me pongo sensible yo tenía en el instituto mi amigo Harold Tocto que seguro me está escuchando onomatopeizado su apellido y Tocto siempre venía y te pellizcaba las tetas ¿qué? es que estás gordo ah sal mierda ¿por qué? oh pero olvídate o olvídate buen chiste pa pa brother para todo te hablaba o sea para pasarte la voz era habla o sea para todo así como tú no yo te pego ya pues es lo mismo no te pasa la voz y ahí él era el que me decía pero no te enojes pero me jodes pero llevamos estudiando juntos cuatro años los cuatro años te vengo diciendo no me toques solo no me toques claro a Ricardo yo te toco le digo yo alguna vez en estos cuatro años te he tocado cuando no ha sido tu cumple claro a Toby no le gusta que lo toques no me toques creo que una vez estábamos en la calle no sé que vinieron y te dijeron ay Toby no sé qué y te tocaron y entonces no me toques por favor y tú no pero tu pancita que no sé qué sí 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 por favor no me toques no me toques mira y todavía yo sí pero por favor no me toques ya no sé cómo decirte educadamente que no me toques claro hasta que ya yo entré y le digo oye de verdad te está diciendo que no lo toques no le gusta que lo toques pues yo reacciono feo porque el problema es que yo tengo dos estados muy amable y muy violento y como no paso en medio la gente se asusta como el otro estaba en Radio Nacional ¿qué hiciste? no te he contado estaba ahí llegué a Radio Nacional así estoy esperando mil disculpas para la chica de Radio Nacional se me acercó una amiga hola Tavi una fotita sí y un saludo puede ser un saludo yo sigo hablando porque estoy hablando de trabajo nosotros cobramos por eso no 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 pero simplemente era yo ya le echaba la culpa a Alonso que es mi manager ah claro cierra la puerta porque no tienes la puerta cerrada yo le decía bueno Alonso entonces lo del trabajo y llega otra chica con la misma chica hola Tavi ella también ella también una foto ya está bien una foto o sea yo puedo darte una foto porque no me molesta para nada honestamente sí me molesta mandar saludos honestamente porque es como que una foto es un segundo y ya está yo soy flojo amigo ya no te puedo mandar saludos sí 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 y luego me manda otra vez mando saludos mando los saludos luego volteo la miro y le digo ¿va a venir más gente a molestarme o ustedes son las últimas ya? sí 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 pero en mi cabeza es amable en mi cabeza en mi cabeza es yo ya toleré todo lo que debí tolerar yo creo que a partir de ahora tengo el derecho a preguntar y para mí si no estoy metiendo lisuras de por medio no estoy siendo grosero exacto exacto entonces luego empezó el programa y le dije mil disculpas a las señoritas que me refería hace rato me expliqué como yo pienso en mi cabeza claro claro como ahorita no pienso ser grosero lo que pasa es que soy así por eso yo no hablo con la gente por eso hay una persona que le pago para que hable con la gente porque yo me siento mal o sea yo me sentí mal dos segundos después que se fueron las chicas dije obvio a la mierda ya respondí otra vez la cae ya otra vez la cae y ya no en mi cabeza ya no hay otra cosa que discúlpate discúlpate estás sonando muy grosero y que cólera porque digo puta madre no es mi culpa y tengo que disculparme ellas no saben pues por eso por favor gente cuando me ven en la calle no me toquen si no lo toquen nada más convérsenme me dicen puede ser un saludo yo te digo no cuando digo no ya me dices bueno está bien otro día te digo ya claro hay veces que vienen y te gritan o me gritan me hacen saltar porque me gritan de atrás no no puta te hoy día vino uno te saca toma una foto y me dice ahora en un video vas así yo estaba con mi lente negro de ahí lo miré y le digo me puse el video y ahí está el video y yo y me fui claro no voy a hablar dije ya no voy a hablar porque luego me voy a sentir mal de como hablo me voy solo voy a hacerle así y me voy a ir para que sepa que me incomode y me fui bueno pero básicamente uno no sabe pues como encuentran la gente hay gente muy amable hay gente de puta madre hay gente que pasa te para te dice algo y ni una foto te pide si nada oye bro de puta madre hablamos o una foto o lo que sea pero bacán porque yo creo que hay modales pero a veces uno no se da cuenta no me grites y no me toques las manos es lo único que tienes que hacer conmigo también no me toques nada no me toques nada no me tiras yo no te toco cuando me tomo foto contigo yo te hablo de Keanu Rips te lo juro si no toca a veces le agarra me agarra el brazo a mi claro si hacíamos con con Ricardo me da no Ricardo no presente presente el otro cuadro el cuadro de cabeza este es el cuadro de cabeza buena Norca mi momento ha llegado jajaja en mi casa estaban pasando cosas extrañas sonaban muchas cosas y sentía la casa muy pesada mi novio que ya tiene experiencia con estas situaciones con las pesadas ya te mandará ya te mandará su historia dice con las pesadas me dijo que ponga un bowl con agua y que con sal forme una cruz para espantar a los chocarreros a la mierda que ni era tu novio no es jocache doctor Choi doctor Choi cuando era joven me dijo que ponga un bowl con agua que con sal forme una cruz para espantar a los chocarreros el bowl lo tenía que poner en un lugar donde no sea tan visible así que así que lo puse en el mueble donde está la tele de la sala espérate espérate en un bowl con agua él tenía que hacer una cruz con sal ajá pero así que se disuelva nomás supongo si porque no se va a quedar tampoco no pues que va a flotar dices no sé pues ya ok bowl con sal lo tenía que poner en un lugar donde no sea tan visible así que lo puse en el mueble donde está la tele o sea en la cómoda lo puse en el mueble donde está la tele de la sala y ahí había un florero así que lo puse justo en un espacio abajo al florero puse el bowl estábamos cenando y vimos claramente como el florero salió volando como si alguien lo hubiera lanzado al día siguiente palo santo y agua bendita nunca más puse eso porque a mi inquilino el chocarrero no le gusta y bueno prefiero respetar dice la mierda que feo está viviendo gratis si está huevón que se acomode por supuesto claro ponle pichulita de sal claro pichulita de sal se renegar carajo una vez cuando era niño tenía la mala costumbre mi hermana y yo de comer hielo un día solo un día solo en una bolsa pusimos a congelar agua para luego masticarla entonces mientras mi hermana miraba la tv si o sea una bolsa entera de agua para masticar hielo ay ay ya ya eh dice entonces mientras mi hermana miraba tv yo me puse a comer hielo en la cocina en una de esas mientras masticaba un pedazo grande de hielo se pasó de frente a mi garganta y se quedó atorado la desesperación hizo que no pudiera respirar y no pudiera hacer ningún sonido tuve la suerte que mi hermana fue a la cocina para llevarse su hielo correspondiente y me vio en el suelo según ella con la cara morada me hizo la maniobra de Henlich y tiré el hielo por la boca y me puse a llorar del susto desde ahí nunca más como hielos grandes gracias Helen por su culpa sigo vivo por tu culpación pero que te sople la garganta hasta que se derrita su madre y se ahoga se ahoga si se puede ahogar si está bien bien jugado bien jugado si no agua caliente pede termo abre ese termo le echa agua caliente para que se derrita el hielo pues al toque claro soluciones no problemas por supuesto bueno dice te faltó Norka en tu vida más tarde me reí pero cuando pasó me cagué de miedo dice cuando yo era machi bolito mis abuelos tenían una casa en un pueblo del norte entonces decían que había un mudito en el pueblo que era negro pero como el humor de complétala y era chapadazo entonces un día yo estaba acostado en la noche en mi cama bien listo para jatear y había una ventana al lado de la cama entonces ese mudito con chosumare se acercó a la ventana y empezó a hacer el ruido que pueden hacer los muditos y a continuación ya lo conocen entonces que es como un quejido entonces yo me cagué de miedo y el mudito metió su mano por la ventana y le di un palazo en la mano con un bastón que había por ahí más tarde me enteré que el mudito quería que llamara a mi viejo porque el mudito también era constructor en la casa de mis abuelos mi abuelo me pegó y me dijo que me disculpara como el mudito y ahí quedó gracias a mi toro y te amo yo veía hablando huevas pero ahora me parece más chévere completa esa es convertimos a uno la palabra bueno deja de pegarle a la gente por favor si deja de pegar a los muditos no pero es que a veces este es niño era niño no era mudito no el chico que le pegó al mundo si el era niño el era niño ya pues te asusta pues no claro es un extraño que se te está acercando encima no habla como no habla era de tez negra y estaba de noche es que el dice así claro y estaba de noche entonces el seguro no lo vio solo escuchó claro claro y una mano huevón claro si no 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 yo también te muerdo la mierda y aparte dice que era chapadazo era grandazo un brazazo que se atoró en la reja y hay cosas que uno no comprende no sabe si yo hasta ahorita se me acercan los locos de la calle y me meo huevón yo cruzo la calle porque no me gusta y el huevón de Hop tiene una manía de mierda de por ejemplo estamos así tranqui en la calle como estamos paseando fumando cualquier cosa en la calle estamos en la calle viviendo nuestras vidas y si se acerca un loquito o cualquier pastelero de la calle hola mi hermano que no se que automáticamente Hop es hola como estas hace tiempo que no hablo con nadie quiero conversar contigo y se pone a conversar con la persona y yo estoy así y luego encima se despide no si gracias nos vemos que no se que y le dan la mano y yo no porque se le ve la mano super sucia pues y Hop como que ya le da la mano pues que va a hacer si ya lo conversó ya pero que manía de mierda a todos los locos de la calle le habla me dice Norca pero tu puedes sacar un montón de conocimiento de estas personas de que que caca no comer ah o sea aquel no entiendo y ya bueno se pone a conversar como que y tu que haces como que que hace por la cama soy loco soy loco la verdad que no no mucho no mucho estar sucio que música te gusta nada el mar te lo juro oye y donde vives no no soy loco ahí ando ahí estoy existo o vienen y le piden le piden la pavita oye la pavita y no te puedo conversar si quieres no señor no sea loco no sea loco señor casi muero mi cole norca te acuerdo que fue en tercero de primaria estábamos en la hora de break y mi madrecita querida me había dado de lonchera mi rico cereal azul con yogur de fresa la cosa es que teníamos televisión en nuestro salón así de privilegiados éramos y estábamos viendo animal planet porque tenían cable y uno norca no puede estar pensando en comer y a la vez ver televisión así que opté por tirar todo el cereal al envase de yogur que tomaba mientras veía pero una de esas sentía algo en mi garganta y me estaba atorando norca la desesperación y el miedo de no saber que pasaba me aterraba me paré y uno de mis amigos le avisó a mi profesora me llevó al rincón para hacerme la maniobra de Heimlich para no para perrearme dice por si acaso pero creo que no funcionó porque vomité recuerdo ver el rostro de mi amigo de ese momento le tengo miedo a la muerte saludos de la punta callado pero con que se atoró todavía eres basura dice me pediste tres sopa para volver a tu casa y no me lo devolviste yo no sé qué es pero bueno sí se estaba atorando con el yogur parece que se le han lo que pasa es que el cereal se deshace pues no parece que se echó pasta y se le ha atorado acá y vomitó todo el yogur bueno bueno claro si estás comiendo cereal azul obviamente si te puede matar un cereal merece morir pero no sé pero a ti a mí de chiquita siempre me dijeron no juegues con el globo esto de carnavales porque como son chiquititos para inflarlos entonces no lo inflabas y luego lo metías ya y jugábamos siempre con mis sobrinos con mis primos así y una vez mi sobrino que era chibuelito chiquitito pues tendría que cuatro o cinco años no tendría más estaba así que no sé cuánto y eso su mamá dice no juegues con el globo que te vas a ahogar y yo me acuerdo Toby yo me acuerdo estaba normal y comenzó a ponerse morado entonces nosotros decíamos como que ya ya bótalo y le estaba su cara de terror weón nunca en mi vida me voy a olvidar comenzamos a gritar vino mi mamá su mamá y su papá su papá lo cargó de los tobillos así de cabeza y su mamá le daba palmazos en el poto y mi mamá lo trataba de agarrar y le decía no, ay no todo lo que pasa cuando no sabes la mandoría de Jaime ay no, ay no entonces su papá agarró y le soltó las piernas y mi mamá lo tenía cargado como que así para abajo y su mamá le seguía golpeando la espalda y su papá agarró y le abrió la boca y le metió el dedo y le sacó le sacó el globo con las manos así le metió y le sacó todo y luego le sacaron su puta madre todavía no acuerdo le sacaron al huevón volvió volvió el color a su cara y después de eso yo estaba no le pegue no le pegue acaba de estar traumado te lo juro la primera vez que nací también me pegaron vuelvo a nacer y me agarran cachetada no, que feo fue nunca más volví a jugar con esos globos así ahora lo llenaba con la botellita llenas tu botella y así nunca más soplé globos bueno gente ¿cuántos de ustedes han estado cerca a la muerte? la verdad que sus casos han sido increíbles algunos no terminaron en mucha risa porque ya es muy hardcore ya pero algunos sí es que nosotros recién nos estamos enterando ellos ya lo pasaron ya lo superaron claro en su momento de miedo acá me dio miedo claro es muy gracioso aquí aquí nos dio un poquito de terror pero hemos liberado hemos liberado felizmente así que ya acabamos amigos por favor dejen sus likes por favor dejen sus likes en el video suscríbanse y suscríbanse a premium para que sean parte de los completísimos que vienen aquí se ríen tres horas con nosotros y no solamente eso sino que también vas a poder tener opción de utilizar nuestro whatsapp y llamarnos por teléfono para poder hacer el programa a lo completísimo solo para ustedes también pueden venir a los shows pueden hacer un montón de cosas con nosotros hagan pues hagan ya etiquétennos por favor por favor y nada sean felices amigos nos vemos en la próxima semana gente hasta acá han sido los el show de hoy muchas gracias completísimos lo han hecho increíble gracias a ustedes adiós chau 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 chau